Solo dos cuerpos Jugando al mar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo Cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo Nos quise alejar Y nuestro amor pudo matar Y ahora estoy frente a ti Amándote mi corazón No puede esconder Que yo sin mí No sé que vuelva a vivir A tu lado es amor Que soñé No puede esconder No puede esconder No puede esconder No puede esconder No puede esconder